La peregrinación a la Virgen de la Puerta contará con el apoyo de la Policía Nacional, quienes brindarán la seguridad y atención respectiva a los fieles peregrinos que inician su recorrido hasta la capital de la fe. Nosotros hemos previsto con antelación los dispositivos de seguridad para darle las garantías y la seguridad a todos los peregrinos y visitantes que con ocasión de las festividades de la Virgen de la Puerta que se van a realizar los días 13, 14 y 15, que son los días centrales, van a llegar a la ciudad de Trujillo y luego se van a desplazar hacia la ciudad de Otusco. Muchos de ellos peregrinos van a realizar esta travesía a pie, que dura aproximadamente un día. El coronel Freddy Velásquez informó que se han ubicado en puntos estratégicos carpas para atender a los peregrinos, ya sea con bebidas o medicinas. Esto en alianza con la Asociación de Peregrinos y otras organizaciones. Durante este trayecto, o sea, desde la ciudad de Trujillo hasta Otusco, tenemos establecidos varios puntos de control, patrulleros en la carretera, tenemos ambulancia. Hemos coordinado con algunas organizaciones como la Hermandad de Peregrinos, de la Virgen de la Puerta, quienes también están colocando carpas de auxilio y de apoyo de salud en la zona de las Lomas del Viento, también en Samne. El 15 de diciembre se desplegará alrededor de 50 efectivos para reguardar la festividad de la Virgen de la Puerta. Bueno, la fe es grande, la devoción acompaña a muchas personas, pero hay que medir las fuerzas y hasta dónde uno puede llegar. Hay muchas personas ancianas o en algunos casos llevan incluso a niños que no van a poder desplazarse todo este tramo de 72 kilómetros. Entonces, en esos casos, acortar el tramo yo creo que es lo recomendable y en otros casos no llevar a personas de edad o no llevar a niños. Por el resto, si hubiese algún percance, algún inconveniente, tanto en temas de salud, de seguridad, nosotros y las diversas organizaciones como el Gobierno Regional, la Municipalidad, el Ministerio de Salud, incluso de Salud y otras organizaciones particulares, estamos coordinando y estamos organizadas para poderles brindar la seguridad del caso.